¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Violento! Chicos, chicos, el día que el enano maldito me pegue, me ato las manos y me tiro para dentro de los lados. Así nomás les digo. ¿Querés que te pegue? ¿Querés que te pegue? ¿Querés que te pegue? Dale, dale, dale. Dale, dale. No te das los huevos para admitir. No te das los huevos para admitir. No te das los huevos para admitir. A ver, si te animás. A ver si te animás. ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Para, para, para, para! ¡Ohhhh! ¡Eh! 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 ! ¡Eh! ¿Te dieron cuenta que es un violento o sea, no? Chicos! Ahí tienen la verdad el enano maldito, aparte de querer estar con las mamás de de ante también me vino a pegar. O sea, a Roma romper yüzche, es que's divino un världo. Eso va de tu sueldo, aunque no lo vas a tener más porque te van a echar en cualquier momento. Y después de esto...